Agosto 22, Olímpica 102.7 Para los nativos de Virgo, esta no se proyecta como una semana de gran evolución o de gran movimiento, sin embargo hay que buscar las circunstancias que nos permitan proyectarnos sobre todo positivamente durante esta semana. Dos números recomendados, el 882 y el 924, 882 y el 924 para Virgo. Libra, septiembre 23 a octubre 22, Libra, Olímpica 102.7 Tienes una decisión en tus manos, tienes una situación pendiente por resolver y es el momento de confiar también en tu instinto, en ese deseo interior de proyectarte positivamente. Dos números para Libra, el 019 y el 782, repito Libra, 019 y el 782. Escorpión, octubre 23 a noviembre 21, Olímpica 102.7 Nativos del signo Escorpión, esta carta nos representa situaciones negativas que eran necesarias para tu fortalecimiento, no te quejes por la situación que estás atravesando, más bien alégrate porque estás renovando tu energía. Escorpión, el 541 y el 012 como números recomendados, Escorpión, 541 y el 012 recomendados. Si no quieres pararte a gozar, escucha Olímpica Estadio en el 2014.